Lo siento, ustedes fueron los que insistieron para que le despidiera. No delegue su responsabilidad, Cifuentes. El banco no puede consentir que se realicen actuaciones tampoco humanas. Por eso, hay que depurar responsabilidades. ¿Qué? Créame, esto es casi más duro para mí que para usted. ¿Me está despidiendo? Es necesario limpiar el nombre del banco Cifuentes. Voy a comunicar a los medios que ha sido usted cesado. ¡Son todos unos hijos de puta! ¡Cálmese, Cifuentes! ¡Váyase de aquí! ¡Quítese de mi vista! ¡Fuera! ¡Fuera, váyase! ¡Váyase! Por favor, por favor. ¡Fuera! ¿Qué voy a hacer ahora?